Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, ese es un caballito Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, ese es un cochinito Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, ese es un cochinito Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, ese es un cochinito Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito, ese es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bravo, Bartolito, ese es un cochinito No, Bartolito, ese es un cochinito No, Bartolito, ese es un cochinito No, Bartolito, ese es un cochinito